20 años de una herida que no cierra en la era de la inteligencia artificial. El tiempo pasado parece estar más presente que nunca. El archivo cobra vida y algunas heridas no sanan. Y si no, pregúntenle a Maxi Guione cómo quedó después de este mal momento en la mesa de Mirta. Bueno, vos te dolias algo, tenías algo. A vos también te dolias algo. ¿Y a vos qué te pasó, Maxi? No, 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 no te contaba su rato. ¿Sos sordo? ¿De dónde soy? Yo voy a decir al público, ¿puedo decir que sos sordo? Ya lo digo, no, no, no. Posteo de Maxi Guione. Pensar que le dije que no me dijera sordo al aire, ya que yo no lo hacía público por temor a no trabajar. Y se encargaron, los tres, de dejar bien claro lo contrario a lo que les pedí. Nos vamos a la pausa, Maxi. Pausa. La pausa. Sordo. Sordo. Para los que dicen después de 20 años que les faltó el respeto a Calvo y él a mí, ¿qué? Y eso que se murió como siete veces. Ese video fue una pesadilla para mí y ese elenco también. Bueno, un momento tremendo que se vivió al aire en la mesa de Mirta cuando fueron a presentar Machos de América y una situación que, bueno, muy común. De bulineo, algo que todos conocemos. Sí, a ver, que Maxi Gione cuenta que él les había pedido que no se metieran con ese problema que tenía él porque recién arrancaba su carrera y tenía miedo de que no lo convocaran a otros trabajos y que justamente Rani, Carlin y Leirado hicieron todo el tiempo hincapié en este tema de la sordera y del problema de él. Le molestó, se le salió la cadena cuando le contesta a Carlin esto de que Carlin ya había tenido su primera CV. No podía manejar bien las manos y le tenían que cortar la carne, como le dijo lo de Mirta. Él pensó que estaban en un corte en ese momento, Mirta también, pero todo eso salió al aire hace 20 años. Hoy él sigue con la misma bronca que hace 20 años atrás. No se calmó en nada y defiende su verdad. Totalmente. Yo te puedo decir, yo soy amigo o por lo menos tengo una relación de hace mucho tiempo con Maxi y yo me acuerdo que en esa época él sufría muchísimo todo ese, lo que hoy llamamos bullying, las cargadas que él recibía con respecto al problema que tenía. A su sordera. A su sordera. A la carrera por eso. Bien, enseguida ampliamos. Pero a ver, este es un informe que te mostramos de algo que pasó hace 20 años atrás, de un bullying que este hombre vivió hace 20 años atrás. Hoy Maxi Guione sigue sintiendo lo mismo y mucho más y nos lo cuenta en esta nota. Mirá. Bueno, Maxi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Sí, bien. Aliviado. Aliviado. Aliviado por un posteo que hiciste ayer a raíz de un video que comenzó a circular en las redes. Queremos saber cómo te encontrás después de tantos años y podiéndote expresar. No, el video no lo publiqué yo. El video apareció en una cuenta de Instagram como muchas veces, ya estoy medio cansado porque ya una vez por semana hasta amigos me mandan, che, mirá lo que publican. Y siguen después de 20 años publicando como estoy en los 5 peores momentos de los almuerzos con la señora Mirta Legrán. Yo hace 20 años que vengo bancando que gente sin saber digan ese es el que le faltó el respeto a Carlos Calvo. Yo no le falté el respeto. Yo simplemente tenía 29 años. Era mi primer protagónico. Estábamos haciendo Los Machos con Rodolfo Rani, Juan Leirado, Carlin Calvo y yo. Estábamos almorzando con Mirta Legrán y yo le pedí, yo en ese momento no blanqueaba mi sordera. Yo ya me operé hace 3 años el oído este, recuperé por suerte, pero todavía uso audífono. Lo que pasa es que esto no consterna. Una CB consterna. Parece que el sordo no. Pero a mí me falta un sentido. Y tenía 29 años y era un chiquilín realmente asustado. y antes del aire le pedí no digas nada sobre mi sordera porque no me interesa que la gente sepa. Yo no lo había blanqueado por temor a que no me llamen para trabajar. Lo primero que hizo cuando vamos al aire es cada vez que la señora se dirigía a mí, todos, no solamente Calvo, los tres, empezaron a hablar fuerte que es sordo, 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 sordo. Y en un momento la señora dice vamos al aire, vamos al corte. yo creí que estábamos en el corte y le dije ¿por qué se ríen de mí si pido que me hablen más alto así escucho? Y de vos nadie se ríe que te tienen que cortar la carne. Él tiene una CB no podía cortar la carne y yo tengo una esclerosis y no puedo escuchar. Entonces estamos más o menos en igualdad de condiciones. Nada más que uno despierta más ternura tal vez. Aparte como le explicás a la señora consumista que Carlin ya con el nombre Carlin es un tierno es un tierno y no lo fue. Mirá que interesante esta nota. Chicos, 20 años después él tiene que aclarar cómo fueron las cosas porque es verdad se había entendido generalmente otra cosa como que él se burlaba de Carlos Andrés Calvo cuando en realidad el bullying venía al revés. Exactamente. Pero ¿por qué venía? porque él a ver cómo te podría decir era el Benjamín el Pichi el Parvenú el recién llegado a ese cuarteto de los machos porque ese se hizo caso hizo Machos América. Qué duro es pagar derecho de piso. Pero se lo hicieron pagar lo forrearon. Por eso mismo te digo lo forrearon. Qué bestialidad. Todos de otra generación. Por eso. Todos, absolutamente todos. Y el otro eran cuarenta y pico consagrados y dijimos a este lo forreamos. Él dijo que iba a dejar la carrera por eso en ese momento se lo replanteó decía no, si esto es laburar de lo que soñé de toda mi vida tener a estos referentes. Eso lo angustiaba muchísimo en ese momento. Sí, igual la parte que a mí me hace ruido Dani es entiendo y lo comprendo y lo escucho y la verdad que me pongo en su lugar no debe haber sido nada agradable. Entiendo que veo un video le molesta y hace un descargo pero Carlin ya no está. Entonces tenemos la palabra de Maxi me parece súper valiosa y repito entiendo su malestar y el dolor de ese momento pero Carlin repito ya no está. Entonces no hay nadie que pueda hacer una devolución por Carlin. Por eso le escribí a Carina Galucci yo contándole esto hoy temprano le escribí a Carina Galucci porque es fuerte lo que está diciendo inclusive él reafirma esto Carlin era mal tipo y me lo hizo a propósito dice Maxi Gione tanto en el posteo como en la nota que nos da después en exclusiva a nosotros. Y bueno Carina me respondió porque la verdad que responde siempre es muy generosa a la hora de contestar pero bueno me pide que la entendamos que en nombre de Carlin ella no puede hablar además ya era ex mujer de él cuando falleció ¿no Carlin? Claro hace 20 años no o sea cuando pasó esto todavía estaba pero por favor no lo tomes a mal te agradezco la consulta pero bueno no voy a hablar por Carlin ni algo además se mete además se mete más con Carlin que con el resto de los integrantes pero parece que a ver Ventu vos fuiste muy amigo de Carlin Calvo si y que sabes de esta situación puntualmente vos lo escuchaste si y a vos te molestó a ver en algún momento en este programa Tartu hizo un planteo de la generación de cristal yo hice un comparativo con la generación del acero esto era moneda corriente lo que no quiere decir que esté bien yo no digo que esté bien o mal yo te digo en la selva bueno no tenés que estar esperando que el león no te amenace el león te va a querer comer y bueno en determinado momento el laburo el laburo se ha convertido no sé si hoy en aquella época sobrevivir en el laburo tenía que sobrevivir a un montón de cosas te lo hice a alguien que ha pasado por clubes divisiones inferiores por redacciones por radios por canales yo nunca voy a olvidar en la puerta de tribunales lo agarré del cuello a Leo Glazer uh Leo Glazer entiendes delante de una rueda de prensa de 50 tipos lo agarraste del cogote del cogote porque me dejó sin laburo porque te dejó sin laburo pero por qué fue eso por Leo Glazer que era amigo de mi papá un periodista de reputación era una estrella el canaletti el canaletti de la época jefe de canal 13 yo fui a hacer una suplencia recién casado muy jovencito primer mes me morfé todas las notas del noticiero todas un noticiero que encabezaba Juan Carlos Pérez Loazó Ramón Andino Jorge Jacobson era la selección periodismo la selección pausá llegó Leo Glazer sus vacaciones en febrero y solo me mandó a hacer una nota la primera porque cuando volví de la nota me entró a decir pelotudo boludo que esto que el otro y yo le dije me le acerqué le dije si me decís una sola vez más boludo te voy a meter una piña nunca más salí a hacer una nota te congeló cuando terminó febrero me quedé sin laburo pasó la vida yo seguí laburando en el medio no en canal 13 Mario Gavilán que era el capu de cuore me despidió el día que bueno pibe esto fue un paso que esto que el otro pasa el tiempo y el día que iba a ser a declarar a tribunales a mí me manda al diario crónica y lo vio a Leo Glazer y ahí lo agarraste del cogote sí bueno impresionante pero sobreviviste a la selva pero nadie me vino a poner la guita que dejé de cobrar en canal 13 cuando yo tenía pan duro y manteca en la heladera para morir sobreviviste Venturas y acá estamos vamos con la segunda parte a la nota de Maxi Guione porque no solamente dijo todo lo que dijo sino que dijo mucho más fíjate este tipo este señor cuando yo le digo eso ahí me doy cuenta que estábamos al aire sacó lo peor de mí yo de hecho tartamudeé yo tengo una dislexia cuando me pongo nervioso en realidad más que nervioso es cuando tengo miedo yo no le falté el respeto a él él me lo faltó a mí y se aprovechó de un novato con miedo aparte él era así jodía mucho a la gente molestaba que venga la familia decírmelo es que no van a venir porque saben que tengo razón seguir leyendo el irrespetuoso que le faltó que le habló mal a Carlin Calvo bueno para esa gente va este mensaje están todos equivocados tienen que escuchar las dos campanas siempre y la campana que no se vio justamente fue en el corte él hizo sacar lo peor de mí y por otro lado cuando hago ese descargo no cuando hago ese descargo no, perdón cuando le digo lo que le dije que le tenían que cortar la carne se escucha la voz de Rani diciendo además de sordo disléxico o sea que una persona sorda y disléxica para Rani es una persona que no sirve es una persona que no está entera es una persona que no está apta después dice vamos a la pausa y los tres a la vez a la pausa Maxi a la pausa Maxi a la pausa Maxi entonces ya es demasiado Mirta como oradora te hizo un pedido de disculpas te dijo bueno perdón la situación porque vos habías hecho un pedido atrás de cámara antes de empezar el programa como que no se te dijera yo le pedí a Carlin Calvo y a Leirado y a Rani que no me digan sordo que no hagan chistes con eso porque no lo había blanqueado no a Mirta Legrán yo no le pedí eso no lo escuchó ella no creo que la señora Legrán es inimputable ya no sé no no y creo que se vio metida ahí en ese por ahí le vino bien en cuanto al rating que todo el mundo vea lo que es el bullying que hoy sigue existiendo todavía no se radicó el bullying se disfrazó en todo caso está camuflado el bullying sigue existiendo el bullying laboral es lo peor que te puede pasar y más cuando sos un chiquilín así que fue mucho el miedo fue estaba realmente actores me llamaban y me decían estás en un balde de mierda mi pésame me daban cuando yo empecé a grabar los machos me hacían rancho aparte me daban la espalda no me hablaban son los tres maltratadores los tres los tres son maltratadores famosos porque es incómodo trabajar con ellos así que venga me banco la que venga me banco la que venga pero a solas a los a los pobres uno ya se murió a los otros dos los espero donde quieran a la esquina que quieran pero sin cámara sin toda esta cosa que sirve y gracias para que para que por fin de gente decirme uy el irrespeto el que le faltó el respeto a carlín calvo pero quien es carlín calvo carlín calvo me 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 cagó me hizo sentir yo casi me dedico a otra cosa dije la televisión es esto la televisión yo no quiero esto para mi o sea mirá mirá lo que puede lograr un tipo sobre un joven puede lograr hasta que cambie su destino wow no me animaba a vender más porque viste lo que era el material esta nota es realmente impactante puedo sumar la palabra de un amigo de carlín calvo nos está mirando babi de checopar y me dice carlín nunca haría nada para perjudicar a un compañero incluso me aclara él se reía de su propio tema de salud nunca haría eso con maldad respecto a los comentarios y es más con los actores nuevos fue un guía y un maestro dice babi si bueno amigo lógicamente que se pone del lado de carlín que hay que decir también no tiene defensa posible carlín no está más a mi me gustaría escuchar a rodolfo rani sin duda a ver hay dos personas que si están con vida carlín ya no está carlín ya no puede defenderse acerca de esto pero si hay dos grandes actores leirado y rani que si podrían llegado del caso maxi no pide que sea una disculpa pública pide que sea una disculpa privada hay dos personas que llegado del caso podrían llegar a revertir está hablando de bullying chicos es algo que existe y pasaron 20 años de esto casi deja la profesión fíjate que él 20 años tuvo esto adentro y salió ahora con un posteo el otro día porque los videos le llegaron durante 20 años el otro día le explotí que me cansé porque no habló antes porque para para Diego cuántas veces decimos que la víctima no momento solamente solamente por pero Diego me sorprende me sorprende de vos Diego me sorprende de vos estamos hablando de bullying no es joda hay pibitos que se suicidan porque le hacen bullying en el colegio Diego no es un tema menor no perdoname pero no es un tema menor no es un tema menor tenía 29 y hoy tiene 50 años no importa pero no importa la edad vos no escuchaste cuando él dijo que estuvo a punto de dejar la carrera por el bullying que le hacían y a lo largo de todo este tiempo y él lo explica en la nota hace 3 años que se operó para poder escuchar bien y él tenía miedo de que los productores no le den trabajo precisamente porque él no podía escuchar claro porque a ver qué significa no poder escuchar para un actor que el otro actor cuando le da el pie no lo escucha entonces se entorpece la escena a ver lo que le dijo lo que le dijo a Carlin que lo adoro y no hablo en pasado no es que lo adoré lo adoro a Carlin porque he compartido muchísimas temporadas y muchísimas notas con Carlin Calvo pero digamos también lo que sufrió en todo caso Maxi es intransferible Diego es intransferible él se casó a algo viendo un video que lo incriminaba a él no, no digo, ¿por qué lo dijo antes? yo era inocente en esa situación vamos a repasar un segundito vamos a repasar la situación empezó a circular en internet un video que muestra lo que ya te contamos y lo que compartimos la mesa de Mirta en donde fueron los protagonistas de los machos y supuestamente supuestamente Maxi Guione le dijo a sus compañeros che siempre me vuelven loco con lo de Sordo no me vuelvan loco ahora en la mesa de Mirta ¿y qué hicieron los muchachos? lo pusieron en evidencia un segundito Maxi Guione dice no fui yo quien publicó el video empezó a circular por eso él hace este posteo luego de ver el video vamos a leerlo Cori vamos, dale sí, dice pensar que le dije que no dijera sordo al aire ya que yo no lo hacía público por temor a no trabajar y se encargaron los tres aclara de dejar bien claro lo contrario a lo que les pedí pero gente dañina dañina hay en todos lados pasa que yo era pendejito y tenía miedos hoy llego a vivir una situación similar y se pudre la momia con solo tres movimientos era así la generación del miedo éramos dice Maxi ¿y cómo le explicás al público que estaba yo en un balde de mierda? bueno no tengo que andar explicando que soy buena persona y que fue tan feo momento que este tipo sacó algo muy feo de mí algo que jamás haría sin estar en una emoción que me desequilibró para los que me decían después de 20 años que les falto respeto a Calvo y él a mí ¿qué? y eso que se murió como siete veces saludos y bueno y él explica de dónde es ese video perdón pregunto ¿se hizo viral ahora? dice que ese video perdón dice que fue una pesadilla para él y también aclara que ese elenco fue una pesadilla yo les explico qué pasó con esto esta es una publicación del sábado del fin de semana de él porque este video junto con otros momentos bizarros de la mesa de Mirta circulan permanentemente no era un video en el que se buscaba a Maxi Gione con Carlin Calvo era cada vez exactamente vos googleás los 12 momentos de desarrollo que hoy recuperan videos de hace un y él está cansado este video en su momento ¿se hizo viral o pasó inadvertido? y hace 20 años hace 20 años no había ah bueno 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 pero ¿sabes por qué pasó inadvertido? porque cuando vos ves el video parece todo gracioso parece que todos lo hacen con humor pero mientras todos se reían y pensaban que era humor había una persona que la estaba pasando para el mundo en esa época no lo tomabas todo eso como bullying no totalmente yo le caí a Maxi perdón me retracto yo le caí a Maxi pensando que este video se había hecho viral en su momento no 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 a los ojos de hoy si y se repite sistemáticamente este video porque es ahora perdón no era mi tema no 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 está muy bien y pensé que había pasado hace 20 años y que recién ahora hablaba dejame sumarte un dato porque esto lo posteó Maxi Gion este fin de semana lo vio nuestra producción lo fue a buscar la nota que vimos recién se hizo si no me equivoco el lunes y sigue con tanta bronca como en el momento que posteó fíjate que duro que fue como tuvo adentro este tema más de 20 años pero es peor en la nota hay cosas que yo cosas durísimas me solidarizo con él por el momento que pasó que quizás como público en ese momento uno se ríe y no entendió que para él era realmente una situación complicada pero por otro lado él es muy duro en la nota él dice ah pero se murió como medio irónicamente hablando de Carlin se murió 7 veces dice no no eso lo dice en el posteo pero en la nota hace referencia a Carlin y medio irónico dice que se murió y la verdad que hay cosas que no están buenas porque detrás hay una familia y porque esa persona hoy no está y no se puede defender yo me pregunto por qué tanta bronca con Carlin y no tanta con los que están para defenderse con Leirado y con el otro pero no igual Corita el que empezó fue Carlin después Rodolfo y Leirado pero se sumaron perdón perdón un segundito chicos chicas atención espera un poquito dice una maltratadora soy una maltratadora escuchá no dice claramente son tres fueron tres maltratadores no digo esto porque Corita dice no cayó tan duro contra no 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 si cayó pero vos fijate en la nota es irónico cuando habla de la muerte de Carlin pero tenés que que había algo más con Carlin que con el resto y bueno si se dio la situación con Carlin en el video pensando que estaba en corte pero igual está mal decirle lo que le dijo como respuesta obviamente porque él sentía que lo que le había dicho Carlin con Ran y con Leirado pero es como que Carlin a ver los que conocimos a Carlin entonces era el líder de la joda y los demás se prestaban era bravo era bravo cuando se enojaba era muy malhumorado pero era un gran jodón también que no tenía límites era la joda delgaste claro pero si vos le pedías que no no estaba bueno no tenía límites es otra época pero está bien hay que entender esto ese video se hace viral ahora si eso pasara ahora en la mesa de Mirta y lo mandan a una plaza hoy sería un escándalo hoy los galancitos irían en cana lo que quería decir además cuando lamentablemente Carlin sufrió el ACV Carlin también en su momento cuando empezó a recuperarse tenía miedo de que nadie le diera trabajo y fue Javier Faroni el que le dio la oportunidad de volver al escenario a trabajar entonces a ver Carlin pasó también por esa situación de sentir el miedo de que no le dieran trabajo imagínate imagínate si Carlin con lo que era Carlin Calvo tenía ese temor el temor que podía tener Maxi que recién convence a su trabajo que le trataba de sordo Guione tendría que haber pensado que hay una ex mujer que Galucci que tiene un hijo Carlin capaz de decirle momia a Carlin no está bueno estamos tratando de hablar con Maxi Guione en este mismo momento sería muy muy importante poder hablar con él voy a pedirle a la producción que siga intentando igualmente nada yo anoté las palabras discapacidad y la palabra bullying digamos que hay discapacidades que pesan más que otras sin duda si vos decís que sí no tendría que ser así Tartu no tendría que ser así pero es la realidad es la realidad después lo desarrollamos pero es así hay discapacidades que valen menos que otras porque hablamos de discapacidades y no de capacidades especiales perfecto también también